A partir de este mes de octubre comienza el registro para la lotería de visas estadounidenses, esperada con ansias por muchos. Para este proceso, el Departamento de Estado divide al mundo en seis regiones, integrando a los países donde se contempla la posibilidad de optar por una de las 55 mil residencias permanentes. En cada región hay países que no participan. En las Américas, son... México queda excluido, Canadá queda excluido, República Dominicana, Colombia, Guatemala, El Salvador, Haití. De resultar elegido en esta visa la persona cónyuge, además de los hijos menores de edad, también resultan favorecidos por la lotería. El abogado de inmigración, Ángel Leal, explica los requisitos. Sí, generalmente tiene que ser alguien que tenga un pasaporte vigente, que no presente un causante inadmisibilidad, bien sea por una historia negativa inmigratoria anteriormente, porque permanece ilegalmente en el país, por ser indocumentado, por delitos contra la moral. Debe de tener un título de secundaria o mayor. El experto consultado por La Voz de América explicó también que es válido contar con un oficio con al menos dos años de práctica. Además, se pueden inscribir inmigrantes que estén en Estados Unidos. Este proceso de inscripción se extiende hasta el martes 10 de noviembre al mediodía, hora del este de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.